Hola como están chicos, espero se encuentren bien Hoy estoy con todos los ánimos así encima Estoy super feliz, super contento Pero bueno, chicos, resulta que De nuevo no se porque se me dio ganada no jugar Operación 7 Hace, bueno, hace días que no jugaba Para ser exacto 4 o 5 días Que no jugaba Operación 7, pero bueno Eh, gracias también a Diego Por prestarme la cuenta para jugarla Ya que él está de viaje, me la dejó y pues Está un poquito full y pues vamos a aprovechar Una que otras partidas, vale chicos Ahora, les quiero adelantar Tenía planeado grabar un video Con la WA2000 A solo, bueno, en el mapa Pirámide y bueno, tenía pensado hacer varios Cortes de que grabé unos cuantos, 5 videos Así que bueno, luego estaba jugando en este Mapa tranquilo hasta que pusieron El modo de, bueno Hasta que pusieron Mantener en línea y yo dije Bueno, vamos a hacerle mantener en línea a Diego Ya que me prestó la cuenta y que sale el favor Eh, resulta que bueno, me metí con WA2000 y M79 Con un cartucho ahí En el equipamiento, bueno Bueno, al inicio no sé si se dieron cuenta Que yo maté a un compañero y dije Wow, y ahora cómo voy a tirar la ocher Si puedo matar a mis compañeros Va a ser un poco difícil Hasta que cuando me mataron por primera vez Y aparecí en otro extremo del mapa Y resulta que era sin base Y ese modo a mí me encanta Y más cuando teniendo Eh, francotirador y M79 A mí me parecía súper divertido Ya que estaba así como que todo el tiempo atento Eh, intentando que no me maten Y entre otras cosas Se lo recomiendo al 100% este modo Así como que Todos contra todos Entre comillas, o sea Sin base Eh, y pues mantener en línea Si es que están en mantener en línea Eh, bueno Como les digo Me divertí mucho jugando Con la WA2000 Y la M79 Se habla un poquito fuerte Es que estoy escuchando música Desde el portátil Ahora Eh, no sé si a algunas Algunas personas les ha pasado Así como que OP7 Ya es el mismo Na, na, na Recomendación Que dejen el OP7 Menos un par de días Y pues Si quieren jugar Aparte de jugar con su clan Claro está Que pongan música O sea, yo jugué con música Y pues dije Bueno, vamos a grabar Y por eso no grabé Y comenté al mismo tiempo Si no me Me hubiese gustado La verdad Porque en realidad Estaba súper Entre comillas Concentrado Para poder grabar Eh, la partida Acá en Bueno Como ya lo vieron Eh, del 1 al 10 Esta combinación De WA2000 Y M79 Les doy un 10 La verdad Porque Hace mucho tiempo No me divertía Jugando solo Eh, operación 7 Y un modo así Ya que Jugar los modos Normalmente Cacería de cabezas Siempre en las bases Eh, dermach Siempre Aparecemos en el mismo lado Bases Eh, es un poco aburrido Y jugarlo de este modo Eh, fuego cruzado Y sin base Es súper entretenido Para cacería de cabezas También lo estuve probando Y me pareció Muy entretenido En realidad Como les digo No sé si se nota En la manera De como estoy comentando Pero hace mucho tiempo No me divertía jugando Operación 7 Como la partida Que acabo de concluir Hace poquito Porque sí Yo grabo una partida Y la edito al mismo tiempo Cuando ya la suba Ya es otro día No sé Pero ni bien acabo De comentar esta partida Pues me voy a Poner a grabar Y a seguir jugando Porque en realidad Quiero grabar Tengo idea Para unos cuantos Videitos más Todavía Así que No pasa nada Todavía hay tiempo De esto Así que pues Vale Quiero que me digan Ustedes Cuál ha sido Su mejor partida O cuál Es su modo De juego Favorito El juego Que más prefieren La modalidad Que más prefieren La combinación De armas No sé si ya se lo mencioné Como les digo Discúlpame A ver si estoy hablando Un poquito fuerte Solo que estoy escuchando Música Desde los audífonos Como para meterle Más emoción Y pues Ya La partida La jugué Como ya lo dije Solo Ya no sé Qué comentar La verdad Ya Ya mencioné Todo lo que quería Mencionar Aunque pensándolo Bien Supuestamente No No supuestamente Es obvio El modo Mantener en línea Es la misión Más Putamente Aburrida En el Operación 7 Y es hora De que cambien Un poco Las misiones No sé Qué opinen Ustedes Pero bueno Porque primero Son dos tipos De misiones Primero te dan 50 Y después No sé cuántas Mantener en línea Tienes que ser O no No acuerdo La verdad El punto es que Jugándolo a este modo Te vas a entretener Y se te va a pasar El tiempo Porque la verdad Yo no tenía Planeado Si es mantener en línea Juego una Cuántas kills Luego me salgo Y pues me terminé Divirtiendo mucho Como ya lo mencioné Y jugar así Solo con amigos Créame que Te la vas a pasar Muy Pero muy bien Joder Muy 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 bien Es más Y es más Como para estas Misiones aburridas Se los recomiendo Ya que La idea es que No te aburres Y juegues Tranquilo Te diviertas Pases un buen momento Y creo que ese es el punto De todos los videos Y todas las partidas Y todos los juegos Que te diviertas Que te la pases Muy bien Que no tengas En vida de nada Que no tengas Cualidad de nada No tengas Odio entre comillas A nadie Porque a las finales Eso te va a terminar Consumiendo Vale pues chicos Ya son 5 minutos De video No se cuando vamos Pero ya Me retiro Un fuerte abrazo Familia Espero que les haya gustado Este video Y pues No se si más tarde Subo otro video Pero la verdad Tengo ganas Hoy día de domingo De grabar muchos videos Son a 2 y 37 Y pues no se a que horas Van a ver este video No se si a las 3 A las 4 En la noche O en día lunes Vale Y pues nada No vemos en el siguiente video Un fuerte abrazo familia Y hasta luego Chau chau Y por cierto Agradecería si dejas tu botón Me gusta Te suscribes Y si quieres Compartes Para ser más grande Esta familia Ya que yo no comparto Los videos Simplemente los publico En mi facebook Vale No me quedo cuentas falsas Para compartir mis videos Solo los comparto En la noche Vale chicos Nos vemos en el siguiente video Un fuerte abrazo familia Y hasta la próxima Chau